¿Renunció el ministro de defensa? ¿Eliminarán las salvaguardias? ¿Permitirá que forenses argentinos vengan al país por la muerte de dos turistas en Montañita? Estas y otras inquietudes fueron planteadas al presidente de la república esta mañana en una entrevista en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores en Guayaquil. Aquí tenemos para ustedes un extracto. Ministro de Defensa. Nos llegó una información hace poco de que habría renunciado el ministro de defensa o renunciaría. A la fuente de la pregunta, por favor. Mire, yo estoy fuera de quieto el domingo. Cuando regrese, pues veré los documentos que tengo sobre mi escritorio. O sea, que no ha renunciado. Veré los documentos que tengo sobre mi escritorio. Deja en el aire la pregunta. Vamos a ver el documento. Ok, gracias. Final de las salvaguardias. Acuérdese que el año pasado dijimos, estamos preparados para escenarios extremos, que el barril de petróleo llega a 20 dólares. Sí. Llegó a 16 dólares, pues nuestro crudo no. Pero si esto continúa, habrá que ir aumentando las medidas. Y por ejemplo, en principio se desmantelaban, se desmontaban las salvaguardias en julio. En julio. Pero si tenemos un petróleo de 16 dólares, pues se podrían extender. Promoción del empleo juvenil. Para romper ese círculo vicioso, se ha puesto este estímulo muy fuerte, donde la aportación del empleador al IES la pagará el Estado en el caso del empleo juvenil. El primer empleo para jóvenes de 18 a 24 años. Y yo no tengo problema que sea 18 a 26 años. Seguro de desempleo. En este momento, la cesantía está compuesta de 2% de aporte del trabajador y 1% del aporte del empleador, sea privado o sea público. La propuesta es que ese 1% sea solidario. Va a ir a un fondo común y con el 2% del aporte individual se financia un sueldo durante 5 meses hasta que se logre encontrar trabajo. Después del tercer mes de haber sido desempleado. Cuando a usted lo sacan de un trabajo, le dan una minimización que es por 3 meses más o menos de trabajo. Desde el cuarto mes recibirá con estos fondos. Me parece que se inicia con 65%, no sé si recuerda, Fausto, del último sueldo. Un porcentaje que iba bajando poco a poco hasta el quinto mes para incentivos a buscar empleo. Atrasos con Solca. Hay un atraso, hay atrasos con varios sectores, entre ellos Solca, pero ya nos estamos poniendo al día, nos llegó un importante desembolso, más de 800, ya la ha pagado ayer, me dice Fausto Herrera. Crimen de turistas argentinos. Sí, los familiares de las chicas le han pedido al presidente Macri que por favor envíe al Ecuador un grupo de médicos forenses. Es absolutamente comprensible, esto está en manos de la fiscalía, no sé si la ley lo permite, pero si lo permite y eso quiere la familia, pues estaremos dispuestos a aceptar de los padres, de las familias, de las chicas, cualquier sugerencia, incluso que se pudiera considerar ofensiva para el país.